Seguimos de recorrida en estos momentos, estamos en San Clemente, en la escuela 1 de esta localidad, que entre paréntesis y a modo de color, podemos decir que veníamos escuchando, la radio está sonando espléndidamente aquí, gente comentando algunas de las notas que los compañeros de la 99.9 estaban comentando, es decir, estamos saliendo buenísimamente. Ahora estamos con un fiscal general, en este caso de Cambiemos, con el doctor Carlos Angelinetti, fiscal general, y también nos va a contar su parecer, ya estamos pasados el mediodía, estamos entrando casi a la media tarde, y ya se empieza a tomar una idea más clara de cómo se fue desarrollando la jornada. Sí, buenas tardes, la verdad que muy lindo, siempre acá en la escuela 1 General San Martín, hacemos un poco honor, ¿no es cierto?, a nuestro prócer máximo, por un perfil, digamos, del votante en esta zona, siempre han sido jornadas tranquilas, muy positivas, de profundo contenido cívico, eso siempre digo porque generalmente acá hay 5 o 6 mesas de votantes, y en casi todas se da un muy buen nivel parejo de votantes, tal es así que ahora estamos entre los 175 y 190 votantes a esta hora de la tarde, que creo que son 2 y media más o menos, y realmente muy tranquilos, prácticamente sin antecedentes, es decir, en el sentido de que no ha habido prácticamente discusiones o cualquier problemita, tal es así que miren, tengo acá la ley electoral nacional, y prácticamente no la hemos usado. ¿Ha cumplido bien las autoridades de mesa? Sí, sí, muy bien, las autoridades de mesa, salvo una que se demoró un poquitito, unos 15 minutos, el resto todo se integró muy bien, así que estamos muy satisfechos, y bueno... ¿Y expectativas de porcentuales, de cantidad de votantes? Y todavía no te sé decir, porque va a determinar todo el horario de las 4 a las 6 de la tarde, que siempre acá en esta zona, después de más de 30 años, veo que siempre entre las 4 y las 6, ahí se desempiezan... Es una escuela tradicional, entonces, en todo sentido. Totalmente, totalmente. En algunas, viste de acá de San Clemente, ha habido algunos años problemitas así, puntuales, de discusiones, de tiranteses, pero esta escuela siempre se mantuvo realmente muy bien, y es un orgullo estar acá en un barrio que democráticamente se desenvuelve muy bien. Bueno, entonces podemos decir, estamos confiados en que... Le pregunté antes si llegaríamos al 80% y me dijo, no creo que lleguemos a tanto. ¿Por qué si históricamente en el Partido de la Costa han votado incluso hasta más? Sí, sí, puede llegar a ser él, puede llegar a ser él. ¿Lo convencí? Sí, sí, puede llegar a ser él. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Bueno, que anden muy bien, un cariñoso saludo a toda la gente de Mar de Jovem. Bueno, y seguimos nosotros con la recorrida, le reitero, está sonando a pleno la radio a través de todas sus repetidoras, así que, compañeros, están haciendo un buen trabajo.